¡Suscríbete al canal! Ahí voy contigo Creo que me han marcado Creo Oh, por abajo, por el puente, creo Por el puente, por el puente, creo Viene uno por el puente Ah, mierda, te ibas a revivir, eh Te lo juro Me da tiempo No, 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 no Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, presiona, presiona Buena, llévatelo, llévatelo si quieres Si te hacen falta los puntos Oh, mierda No Oh, cándale, cándale, cándale Vete, 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 vete Son dos Son dos Buena, buena Uh, detrás, detrás Uh, cúrate, cúrate Que estás fatal, eh ¿Experto en explosiones? Tenemos Bájate, bájate, Nati Vente para abajo, vente para abajo Que estás solo Yo me voy para abajo No corras, no corras Vente para abajo despacito No te quedes ahí, Nati Despacio No corras, no corras Despacio Ahí viene Viene bajando, viene bajando Cayó, cayó, cayó Ha caído Llévatelo si Llévatelo si lo ves, creo Buena Si, si, si Tuyo Buena, buena Nati Con cariño Se la estamos dando Pero con cariño Voy a la caja esta de aquí Voy con Nati Oye Oye, me ha agregado uno Ahora ¿De qué coño Me ha agregado este tío? Ah Es que estamos de random ¿Sabes? Bomba lista Cuidado Ya es que se nos olvida De todo lo que nos ponemos Por el puente Por el puente Cayó, 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 cayó Uno ha caído Uno ha caído Vete Vete, vete, vete Cuidado Nati Uno ha caído Está el de la táctica Aquí viene uno Aquí viene uno corriendo Ahí, a por él Darle caña Cayó, cayó Cayó, cayó Otro, otro Ha caído otro Buena, creo Aquí viene, aquí viene Por abajo, por abajo Ahí viene otro Creo Vale, ese me lo he llevado Creo Eh, otro aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Está aquí, está aquí No jodas Yo solito me he matado Disparando a la bomba Llévatelo, llévatelo Me ha lanzado una bomba Y le he dado a la bomba Tío Madre mía No tengo, no tengo patata Yo presiono, presiono Tirito a la cabeza Menuda paliza Menuda paliza Está abajo, está abajo Le he visto por abajo No, ha ido ya Está en la caja Está en la caja Armadura Armadura Ah, Molly Tu puta madre Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buena, buena Buenísima ¿Dónde vamos? Le separaron Sabes Pusieron a Rubén En el otro grupo Bueno Tú tranquilo, Rubén Ayúdame un poco Te voy a ayudar Porque te voy a ayudar Si no, no te ayudo Necesito botiquín Retroceso Buena Buena Entrate Entrate Gira, gira Gira, gira Gira Te lo agradezco No, no te voy a ayudar Necesito un botiquín Ay, mierda Dime que está cerca, creo Que este idiota no me va a curar, ¿sabes? Ah, la puta madre La puta que te ha parido Puto asqueroso No pienso curar ese Ni de lejos, ¿sabes? Cuidado, hombre, sacado Acabé, en marcha No, no, no Ay, venga Ya me había curado Vete a la puta mierda Comero, te la va a tener que curar tu amigo ¿Sabes? Porque yo no te voy a curar Cabronazo Te la va a menear tu amigo, tío Este es justo Corre, idiota Corre, corre, que te la meneen bien No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En vez de curarme dejó que me muriera Así que se la debía Si me escribieron mensajes Mando un informe de quejas y ya está Así de a gusto me voy a quedar Estos putos idiotas No valen pa' nada Están ahí No valen pa' nada Mira, 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 mira Caen como mariconas estos dos Corre idiota Corre una muerte segura Idiota Que te están viendo en el puto En el puto ese Ahí lo tenéis, Rubén Ahí lo tienes, Rubén Delante, delante vuestro está Aquí Oh, wow Ahí donde ha caído la bomba ¿Qué dicen a Tiff? Que le pase el canal otra vez Cuando pueda No, 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 ese no es CROB Te puedo asegurar que ese no es CROB No jodas, recortada Cortada Sí, ese No, 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 ese no es CROB Oh, fuck Idiota Buena, Nati Buena Buenísima Oh, mierda Detrás, detrás No, detrás no ¿Dónde está ese? Oh, sí, sí, CROB Lo tienes ahí al ladito Mi bomba Mi bomba, mi bomba Se lo llevo mi bomba Buenísima, chicos Buenísima Sí Uy, yo tengo un montón de partidas Yo tengo Sin exagerar Uh, en el otro lado, chicos En el otro lado Acaba de morir El de nuestro grupo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cazador, cuidado Mis disculpas Estaba ocupado con uno Tengo a uno aquí en la caja Está solito el de la caja Uh, me lo llevé Se ha buscado Ya caí, ya caí Tenía dos detrás Ten cuidado, Nati Son dos Buena, buena Márcalo, márcalo Le quemé con solo dos puntitos del Dos puntitos del lanzallamas ¿Sabes? Lo dejé tan herido Va, KB, en marcha Ay, no me jodas No la ha quemado Vete a tomar por culo 18 puntos 18 puntos de lanzallamas Y no lo quema Y estaba herido, ¿sabes? ¿Alguno por aquí abajo, Nati? Buena, buena, Nati Bueno, bueno, Nati Mister cayó Ten cuidado, Kroos Ahí hay una masaca Mi bomba ha caído Están saliendo ahora arriba ¿Cuántos hay, Kroos? Comunícate Qué cabrón Hostia, es verdad Que tengo experto en bomba Ah, ya no me acordaba Ya se me había olvidado, tío Y yo aquí haciendo pura Creo No, que quería decir algo, Nati Que no te atontan las bombas de humo Exacto, exacto Perdón, creo que fui yo el que le di Te debo una, Kroos Se ha buscado Uno en la ventana En la ventana hay uno Y otro por aquí abajo Por en medio, por en medio Por aquí, por en medio Viene uno Se ha buscado Ah, mierda Uf Qué toto Presiona, presiona Voy contigo, Kroos A por ello A por ello Ah, no No, 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 no Ay, qué tonto Cómo me comienza Ya quería rematarlo a puro puño Buena 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 marca Cayo, cayo, cayo Aguantan a ti Que venga a ayudarme a alguien Voy a arreglarte Te lo agradezco Humo, en su dirección Vale, hecho El de la torre sigue ahí El de la torre sigue ahí Ay, Dios No, es que iba a ir por en medio ¿Sabes? Cazador, allí Cayo, cayo Cayo, cayo El de la torre ha caído, ¿no? Buena Eh, y eso Saltamos los dos, creo Con el lanzallamas Vamos los dos a por ello Ven Que idiota Ay, no jodas Venga, hombre No te lo has creído ni tú Mister Mister No me dejes solo Cúbrenos, Nati Nati Cúbrenos Apunta, apunta Para que Buena, buena, buena Buenísima 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 Ya, ya Chamoscado Chamoscado